Muy bien, lo estaban esperando señoras y señores Y para cerrar la feria con broche de oro El alcalde Henry Falcón lo hace posible, aquí está Jerry Rivera No sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer, yo quiero verte bien El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, me estoy vibrando todo Estoy validecido y un poco has estado de ti Me engañaste, tu cuerpo me hace extraño Eres otra mujer, desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Oye, yo te busqué El arte que me engañas Tú eres mujer, pero Oye Me equivoqué Con tu cara y tu cara Representaste un papel De gran actividad Y ya se acabó Se acabó La comedia Termino Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero verte bien El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy temblando todo Estoy validecido Y un poco has estado De ti Me engañaste Tu cuerpo me hace extraño Eres otra mujer, desnuda Oye baby No es lo mismo Felicita Desnúdate mujer Y así te quiero ver Que ese arte que tú tienes cuando haces el amor Es una mujer Desnúdate mujer Vete a ver si te quiero ver Mamita tú ves que yo estoy viviendo Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Ahora Te quiero ver Uno Desnúdate mujer Porque si yo te quiero ver Adiós 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 Quiero dudarte mujer, casi te quiero ver De yo-yo-yo mamacita, yo quiero verte también Quiero dudarte mujer, casi te quiero ver Quiero dudarte mujer, estoy molidecido Y todavía tú me quieres comprando Gracias Wait Muchas gracias Voy, casi un hechizo Los hombres arriba One, two, one, two Y las mujeres Casi un hechizo, ey, ey, ey Vamos, vamos, casi un hechizo One, two, one, two Vamos a darle un fuerte aplauso al grupo Huaco Oye Cariño Brown, cariño Estoy como solo aquí Déjame ir a Piro Ey, ey Esta canción Yo he dicho ya anteriormente Que yo la grabé Cuando apenas me afeitaba So Ahora llegué Después de tanto tiempo Ya no soy cara de niño Ya soy un viejo Y los que sean viejos como ellos Y más que ellos pueden cantar conmigo esta canción Que dice así Eso de temblar Cuando alguien ve a alguien Todavía Por ti De una noche entre tus brazos Ven y dame al fin De tu amor De tu corazón Y que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos Y ya nací Que deseo Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Oye Si nos besas Sonriendo dirán Que par de los dos Es casi un hechizo Tarde un beso Así Me llena de calma No llegas Me llegas No llegas En el alma No llegas No llegas No llegas No llegas No llegas A mis labios Acércate un poco más ¡Sai firme! De manera casual Larga un suspiro, aprovecha mi descuido Bésame sin dudar, sin hablar Dame más calor, lléname de tu amor Te necesito darme un beso Así es ir al paraíso, es casi un repiso Dame un beso, así me llena de calma Me llega hasta el alma, dobla mi mente Dame un beso así, que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma Dame un beso así, que lo que están en tus labios quiero descubrir Dame un beso así, llévame a tu paraíso Dame un beso así, porque yo quiero ser parte de tu voz hechizo Dame un beso así, hoy en tu voz es mi boca en tu boca Dame un beso así, brinda mi sol Y llévame a tu boca Dame un beso así, para poder ser feliz Dame un beso así, yo te ruego Dame un beso así, que le besaron con la fuerza más te causaré Dame un beso así, con perfil mío, te liberé todo mi ser Dame un beso así, que le besaron con la fuerza más te causaré todo mi amor Dame un beso así, que le besaron con la fuerza más te causaré todo mi amor Dame un beso así, necesito de tu amor, llenarme de tu calor Dame un beso así, sin ninguna duda, es que este amor es una locura Dame un beso así, más que campeña linda, que aquí te quiero sentir Dame un beso así, si notas que yo tiemblo, de ti tiemblando para ti Dame un beso así, dame el amor de tu fuerte, que aquí se abriendo de ti Dame un beso así, dé sos residente, dame un beso así Dame un beso así, dame un beso así Gracias, oyeme, it's gone, they're gone Ahora sí Ahora sí Bueno mi gente ¿Dónde están los bailadores? Left Derecha Y ahora una prueba acá a la izquierda Dame La mujer es de acá Y los hombres De todos Arriba los hombres Métele el ritmo ahí Oye pero Fraud sube el monitor Que no se escucha Venga mi gente Baby tú eres mi droga Mi antídoto Mi veneno Pero si es así Quiero volverte de lado Quédame cariño Quien se lo sepa juega conmigo Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es tu realidad Oye Aunque me salga muy cara Algo que no se lo sepa juega conmigo Algo que no se lo sepa es mejor que tu mentira No me falta la cura No me falta la cura a mi desesperación Señores que a veces la cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía y mi privada alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de aire y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad, mira mi negrito y yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Eso! ¡La plaza de mi orquesta de aquí de Venezuela! ¡Echale, échale! No te lo niego, mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por cuanto el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Curá, cura, 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 la cura la tengo yo! ¡Aunque me anitas a veces! ¡Loto no me vuelves tú, no, no! Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Gracias Venezuela!